Muy buenas gente, y hoy les vengo a enseñar el nuevo teaser de Six Nights at Leons. Bueno, como pueden ver, aparecerá un nuevo personaje, entre comillas, ya que es Clown pero repintado, el cual es Shadow Clown. También podemos observar una frase que dice, soy el odio reencarnado. Eso significa que podría ser el alma de una persona muy malota, obviamente, y que ahora ha poseído a el Clown repintado para matarnos. También si se fijan, podremos ver unas palabras que dicen, teaser trailer 2, próximamente. Eso ya nos confirma que habrá otro trailer. Por cierto, si no lo sabían, el primer trailer fue publicado en el canal del creador, pero no se los enseñe porque no me parecía que fuera un trailer, solo eran teasers puestos en zoom y enseñando algunas cosas nuevas, pero en si ese trailer no parecía un trailer sino enseñándonos los teasers. Pero si quieren verlo por su cuenta, les dejaré el canal del creador en la descripción por si quieren ir a verlo. Solo espero que este segundo trailer, si tenga movimiento y no puros teasers en zoom como si fuera un collage. Pero bueno, esperemos que siga mejorando. Y dime, que te ha parecido este nuevo teaser. Y bueno, sin más que decir, se despide Irons, y nos vemos en el próximo video. Adiós.